Nos has hecho un gran honor, Fidel, al estar con nosotros esta mañana en el campo de Carabó, en Aló Presidente. Te agradecemos mucho, a nombre de nuestro pueblo, este gesto tuyo de dedicarle con toda tu energía estas horas a Venezuela, esas reflexiones profundas, ese análisis comparativo, esos retos, ese alerta, ese cariño, ese afecto. Yo voy a utilizar finalmente para despedir este programa, pero antes, por supuesto, oír tus impresiones últimas por ahora. Hasta la próxima ocasión voy a utilizar una frase, porque hemos sentido de ti y de tu gente el amor, un profundo amor por lo que aquí está pasando. Y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Martí, Fidel, para ti, para toda Cuba, en Aló Presidentes, hoy, 29 de octubre del 2000, en el campo inmortal de Carabó, te digo, a ti como amigo, a tu pueblo hermano, lo que dijo Martí, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias.